La 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 Solo, siento solo, como una noche, día y sin luna Solo, camino solo, pidiendo al cielo que tú me quieras En mi boca tiembla un beso de pasión Mientras sigo soñando en tu amor Solo, solo, siempre soy Siempre te busco, si no te tengo Seguiré siempre, solo, solito, sin tu querer Solo, me siento solo Como una noche, día y sin luna Solo, camino solo, pidiendo al cielo que tú me quieras En mi boca tiembla un beso de pasión Mientras sigo soñando en tu amor Solo, solo, siempre soy Siempre te busco, si no te tengo Seguiré siempre, solo, solito, sin tu querer Solo, solito, sin tu querer Solo, solito, sin tu querer Solo, solo, siempre soy Solo, 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 siempre soy